entonces cuando hago el tema no sé cómo escuchó el tema y le dice al de productor medio de que no que es un tollo patatín cuquea tú sabes con su demagogia pero así con tu demagogia uno te quiere manito o sea que te lleva que nadie pasó por de